Salvia, la bandulifolia En el segundo caso, salvia común, es la salvia officinalis. Y finalmente, la salvia romana, también llamada amaro, o en valenciano salvia romana, es la salvia sclarea. En el primer caso, salvia española, nos estamos refiriendo a una planta espontánea en España y en general en el sur de Europa. Está adaptada entre los 300 y 1500 metros de altitud. El quima que precisa para su desarrollo es el Mediterráneo semiárido. Destaca por una marcada parada invernal. En general se puede decir que soporta bastante bien las heladas. No es exigente en agua, pero le convienen pluviometrías entre 600 y 800 milímetros anuales. En cuanto a suelos, es poco exigente, aunque prefiere suelos calizos y pedregosos, y por tanto, permeables. La propagación de esta especie se puede realizar muy bien mediante semilla, mediante esqueje, generalmente en febrero, a primeros de primavera, o también se puede hacer mediante división de matas en febrero o marzo. Para la plantación, en cultivo, nos podemos referir a un marco aproximado de 1,5 metros entre líneas y de 0,7 a 0,75 metros entre planta. Es decir, un marco relativamente amplio. En cuanto a fertilización, es poco exigente, tal lo es en su medio natural. No obstante, aquí indicamos una pauta aproximada de fertilización en fósforo, nitrógeno y potasio. Durante el primer año, no es recomendable aportar nitrógeno. Y, lo que sí que se recomienda, en general, es, con las lluvias primaverales, aportar unos 100 kilos hectárea del abono triple 15. En cuanto a la recolección, se suele realizar la primera a partir del segundo año de desarrollo, aprovechándose los brotes tiernos y los extremos floridos. El corte de la planta se hace antes de abrir las flores. Lo aproximado en aceite esencial podría cifrarse en torno a los 50-60 litros por hectárea. Es decir, más o menos entre el 1,5 y el 2,5% sobre planta fresca destilada. En cuanto a la segunda especie que nos interesa, la salvia común, es decir, salvia officinalis, también es espontánea en Europa meridional, es típicamente mediterránea. Crece característicamente en llanos abandonados, monte bajo, en laderas soleadas. En cuanto a necesidades climáticas, podemos indicar que necesita un clima templado. Soporta bien aseladas, igual que la antecesora. No es exigente en agua, es decir, se adapta muy bien a una pluviometría típicamente mediterránea, como son unos 450 milímetros anuales. Suelos, pues es poco exigente, aunque prefiere suelos calizos, y soporta algo arcilla. La propagación, también como la salvia española, se puede hacer mediante semilla, las semillas son relativamente grandes, mediante esqueje en febrero, transplantándose después, en marzo-abril del año siguiente, o mediante división de matas en primavera. Para su cultivo, es conveniente preparar el terreno mediante un subsolado en septiembre-octubre, es decir, antes de que empiecen las lluvias otoñales, y aportando un abonado de fondo, aproximadamente unos 300 kilogramos hectárea NPK. La plantación se suele hacer en marzo, y es conveniente realizar un riego posterior. En general, se puede decir que la fertilización de salvia común no es muy necesaria, es planta poco exigente, y si se aporta nitrógeno mejor, en forma nítrica. La recolección se hace tras la caída de la corola, y el rendimiento máximo se alcanza en primavera, en días soleados. En cuanto a rendimiento de aceites esenciales, se puede distinguir entre lo que se obtiene a partir de hojas y flores, más o menos un 0,64% sobre planta fresca, destilada. Si solo se utilizan flores, el rendimiento aumenta bastante, hasta un 1,10%. Y si se utilizan hojas antes de la floración, el rendimiento es muy superior, entre 1,14 a 2,28% sobre planta fresca, destilada. Aquí tenemos un detalle esquemático de la morfología de la salvia oficinal. Se observa el porte leñoso, se observa un detalle de la inflorescencia, de la hoja, la enceolada con dos folios basales y un peciolo marcado, y un detalle de la flor, característica de la familia de las lamiáceas. Observamos aquí un detalle de la planta y de la hoja. Y un detalle de la planta en plena floración, con un color muy característico de tonos lila, violáceo, aunque existen líneas con un flor característicamente blanca. Un detalle de las inflorescencias con sus brácteas muy marcadas, arriba a la derecha. Finalmente, en cuanto a salvia romana, salvia esclarea, es una planta espontánea en casi todo el mundo, crece típicamente de forma natural en bordes de caminos, laderas áridas y soleadas. El clima que necesita es templado, aunque soporta las heladas, es algo más exigente en agua que las dos anteriores, y en cuanto a suelos es más exigente, necesita además suelos profundos y bien trabajados para crecer óptimamente. Prefiere suelos calizos y no aguanta bien la arcilla. Se puede cultivar bastante bien hasta unas altitudes de unos mil metros. En cuanto a la propagación, es muy fácil por semilla, ya que es una semilla grande, muy reconocible, y se trasplanta en otoño. También se puede dividir la mata. En cuanto a fertilización, es una planta exigente, y aquí tenemos una pauta aproximada de abonado de fondo, incluyendo un estercolado de unas 2,5 toneladas hectárea aproximado. Si la recolección va destinada a herboristería, se suelen aprovechar las inflorescencias y las hojas basales. Sin embargo, si lo que se pretende es destilar, se aprovecharán sólo las flores y las brácteas, nunca las hojas. El rendimiento en flor fresca se cifra entre 4 y 8 toneladas por hectárea, obteniéndose aproximadamente de 900 a 1.200 gramos de flores por planta. El rendimiento en aceite esencial es bajo, aproximadamente entre 0,075 y 0,42% sobre planta fresca destilada. Aquí se observa un detalle de una planta joven, con sus características hojas triangulares y muy rugosas en el haz. Un detalle de la gran inflorescencia que posee, y en la derecha un detalle de las brácteas, ciertamente muy grandes comparadas con las dos salvias anteriores. Un detalle de un cultivo de salvias clárea, y con esto se finaliza. Un detalle de un cultivo esperados guitars 1000 gramos. Un botón de alumnado de juzgar elouncer 1290 a 1.500 y 0.12